Hola amigos, bienvenidos de nuevo, yo soy Rafa Gueck 2013 y en este videotutorial les voy a mostrar un método muy sencillo para instalar el software Android Studio en nuestro computador cuando estamos utilizando Ubuntu 14.04 Bueno, aquí vamos Lo primero que hacemos es abrir nuestro explorador web, por ejemplo Mozilla Firefox A continuación de la barra de búsqueda Buscamos la página de Android Studio Ahora vamos a abrir la página Luego de eso lo que vamos a hacer es ir a la sección que dice Download Aquí vamos a dar click en el botón que dice Download Y ahora lo que vamos a hacer es bajar Como ven, bajamos Y acá debajo de donde dice All Android Studio Packages All Android Studio Packages Vamos a buscar al frente donde dice Linux Aquí nos dice Android Studio Y de 135 no sé qué Le damos click Seleccionamos la opción que dice que he leído y estoy de acuerdo con los anteriores términos y condiciones Le damos Download Le damos click en Save File Le damos click en OK Esperamos a que lo termine de descargar Que no se demora mucho Inclusivemente mi computador Que pues no es el mejor computador Y tampoco es que yo tenga pues el mejor internet Pero como ven no se demora casi nada Bueno como ven Ya casi acaba de descargar Quedan 10 segundos 9 segundos 8 segundos 7 segundos 6 segundos 5 segundos 4 segundos Algunos segundos Y por fin lo descargamos Ahora lo que voy a hacer es darle click Derecho Open Containment Folder O abrir El archivo La carpeta que contiene el archivo Si no entonces Le doy click acá Y le doy click en Download Y selecciono el archivo Que acabo de descargar Le doy botón derecho Click derecho Y le doy Extract Here Y listo Ahora lo que voy a hacer es Abrirlo Abrir la carpeta que dice Bin Ahora voy a darle click derecho En Studio SH Propiedades Permisos Y me aseguro de que esto Este seleccionado Permitir ejecutar archivo Como programa Este seleccionado Le doy click en Close Ahora Abro una terminal Para lo cual le doy click acá Y le escribo Terminal Y le doy click en esto Ahora que hago Utilizo el comando LS Para que me dé una lista De las cosas que están En mi carpeta personal Me muevo a la carpeta Downloads Lo mismo de nuevo Pero ahora me voy a la carpeta Android Studio Voy a ejecutar el archivo que dice Estudio SH Pero antes de eso Necesito instalar el Software JDK Para lo cual voy a utilizar el siguiente comando Sudo Espacio APT Raya Get Que es un programa para instalar Paquetes.dev Ahora lo voy a utilizar el comando Install Que quiere decir que voy a utilizar este programa Para instalar El paquete Y escribo Y escribo el nombre del paquete Que es Open JDK Raya 7 Raya JDK Le doy enter Introduzco mi contraseña Le doy enter Y de esta manera Me empieza a instalar el JDK Una vez que he hecho esto Ya puedo Ya puedo ejecutar El archivo que Que quería ejecutar Para lo cual voy a utilizar el comando SH Espacio Y el nombre del archivo Que es este Studio.SH Y entra Como ven pues ya me ejecuto Android Studio Como ven pues ya lo he estado abriendo Lo abré bastante rápido Mucho más rápido que en Windows Y con esto pues ya puedo Instalarlo Como ven me abre un setup Es un setup lo que me abrió Ahora le doy next Next Aceptar Finalizar Y espero a que lo acabe de instalar Bueno ya después de un rato Un largo rato Nos aparece esto Esta pantalla Después de teclear en una anterior Que decía finish Tenía la opción de finish Y con esto pues ya podemos empezar a trabajar Como pueden ver pues ya empezamos a trabajar A hacer lo que queramos con nuestro Android Ya podemos empezar a divertirnos A divertirnos haciendo aplicaciones Para que nos cansemos Bien A mismo Habla No Ya Víos Ya 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 Como ven, pues aquí ya aparece Para comenzar a programar Para comenzar a hacer nuestras aplicaciones de Android Ya nos aparece el IDE, ya nos aparece todo lo que necesitamos Entonces pues cada vez que necesiten, digamos, volver a abrir el Android Studio Lo único que tienen que hacer es simplemente volver a ejecutar el archivo que ejecutamos El punto SH Y de esa manera pues ya pueden empezar a trabajar Bueno, esto ha sido todo por hoy muchachos Recuerden, yo soy Rafaqueque2013 Si les gustó el video, si les sirvió Por favor denle abajo, en la manito con el pulgar hacia arriba Y dejen un comentario debajo del video Muchas gracias por su atención Espero que tengan un muy excelente y feliz día